Hola, soy María Contreras, trabajo en A3 Media Cine y he estado aquí participando en el coloquio del Desconocido. Me ha encantado la experiencia, me ha parecido muy interesante las preguntas que nos han hecho y creo que este tipo de eventos funciona muy bien, sobre todo por el público que viene a ver las películas. Y bueno, ha sido increíble, muchas gracias. Hola, soy Jesús Héroe, redactor de la registración. Hemos estado aquí en los cines Zoco de Majadahonda disfrutando del Desconocido y de una charla-coloquio con la gente. Nos lo hemos pasado en grande y os lo recomendamos un montón que os paséis por aquí por los cines Zoco de Majadahonda porque tienen directores, productores que vienen a visitar y a hablar de sus películas. Esta vez se lo han tenido que conformar conmigo, pero creo que en breve viene Cescay a hablar de su película de Truman, así que no desaprovechéis la oportunidad. Muchas gracias por invitarnos.